Por el voto bien informado, pero también por el voto que obedece más que a ideologías a la sensibilidad social. Vamos decididos a triunfar, vamos decididos a ganar, vamos decididos, como decía el gran Vasconcelos, vamos decididos a volar con alas de hierro, es decir, con la mirada en el horizonte, pero con los pies bien puestos en el suelo. ¡Que viva Enrique Peña Nieto! ¡Que viva René Juárez! ¡Que viva Claudia Ruiz Maciel! ¡Que viva Guerrero! ¡Que viva México! ¡Que viva! 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 Vamos a seguir con nuestro programa.